¿Qué deberías hacer al pasar cerca de un bus detenido en una parada? A. Disminuir la velocidad, ya que un peatón podría aparecer sorpresivamente. B. Mantener la velocidad y pasar rápidamente. C. Acelerar para pasar antes que el bus se mueva. Muy bien, ustedes me dicen que es la letra A. Recuerden siempre que hay buses, generalmente hay personas que están descendiendo del bus o van a subir al bus. Número 2. ¿Qué indica un carabinero de Chile cuando levanta el brazo en alto mientras dirige el tránsito? A. Que los vehículos pueden acelerar para pasar rápidamente. B. Una advertencia para que los vehículos que están detenidos se preparen para avanzar y los que están en movimiento se preparen para detenerse. C. Que todos los vehículos deben continuar avanzando. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 3. ¿Qué debes hacer si te encuentras con una línea longitudinal mixta en la vía? A. La línea mixta indica que debes detenerte inmediatamente. B. Solo puedes traspasar la línea si estás en el lado donde la línea es segmentada. C. Puedes traspasar la línea sin importar en qué lado estés. C. Claramente que la línea mixta nos indica que se puede traspasar cuando es segmentada. Número 4. ¿Qué sucede si la presión sobre la bola de arrastre de un remolque es demasiado baja o demasiado alta? A. No afecta el comportamiento del vehículo. B. Puede causar que el vehículo y el remolque se desestabilicen. C. Solo afecta la presión de las ruedas delanteras. Conducción con remolque. Muy bien. Letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 5. ¿Qué debes hacer al encontrarte con otro vehículo en la oscuridad? Y debes pasar... Nuevamente. ¿Qué debes hacer al encontrarte con otro vehículo en la oscuridad? Y después de pasar el encuentro. A. Seguir con las luces bajas y aumentar la velocidad. B. Mantener las luces bajas hasta estar completamente seguro de que no hay obstáculos. C. Cambiar las luces altas inmediatamente después del encuentro para recuperar visibilidad. C. Cambiar las luces altas inmediatamente después del encuentro para recuperar visibilidad. Recuerde que eso es correcto. ¿Por qué? Porque el encuentro se realiza en un lugar que es muy oscuro. Ahí nos dice claramente la oscuridad, ¿verdad? Número 6. Buenos días. iPhone de Angie. ¿Qué debes considerar al pasar cerca de vehículos estacionados? A. Que los peatones siempre te ven antes de cruzar. B. Que peatones pueden salir repentinamente detrás o delante de los vehículos estacionados. C. Que es seguro mantener la velocidad. C. Letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 7. ¿Cuál es la condición para conducir un automóvil con remolque ligero con una licencia de conducir clase B? A. Que el remolque puede tener cualquier peso, siempre que el vehículo sea un automóvil. B. Que el peso total del remolque y el automóvil no debe superar los 3.500 kilogramos. C. Que el remolque puede exceder el peso de la unidad motriz. Usted me dice que es la letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Tanto el remolque más el vehículo no debe ser superior a 3.500 kilogramos. Número 8. Atención que es multirespuesta. Cuando vaya a adelantar, usted deberá, marque todas las afirmaciones correctas, cerciorarse que el vehículo que va a adelantar no tiene obstáculos adelante. B. Mirar lejos hacia adelante y prepararse. C. Desplazarse pronto de la pista izquierda a la pista, letra C. Desplazarse pronto a la pista de la izquierda para alcanzar una buena diferencia de velocidad respecto del vehículo a adelantar. D. Mirar los espejos retrovisores y hacia atrás sobre el hombro para verificar que nadie haya empezado a adelantarlo a usted. Ustedes me dicen, la mayoría, recuerden que multirespuesta puede marcar más de una alternativa. Ustedes me dicen que son todas. Vamos a ver. A, B, C y D. Vamos a ver si esto es correcto y claramente que sí es correcto. Número 9. ¿Cuál es la consecuencia de no utilizar un sistema de retención infantil adecuado para el traslado de niños y niñas? A. Multa sin suspensión de licencia. B. Suspensión de licencia entre 5 y 45 días. C. Suspensión de licencia por 2 años. B. Suspensión de licencia entre 5 y 45 días. Y eso es correcto. Muy bien. Recuerde que eso es una falta gravísima. Número 10. 3. ¿Qué ventaja obtienes al cambiar las luces bajas por un momento en las curvas y cambios de rasante? A. Ahorrar batería en el vehículo al reducir el uso de las luces altas. B. Permitir que los vehículos que vienen detrás te adelanten con mayor facilidad. C. Poder descubrir peatones u otros obstáculos al resplandor de las luces de los vehículos que vienen en sentido contrario. B. Muy bien. La mayoría de ustedes me marca la letra C. Y recuerdo que el cambio de rasante es aquel momento en donde uno no ve al otro conductor. En ese caso el conductor se tiene que anunciar que viene, en este caso muchas veces, con las luces, ¿verdad? Número 11. ¿Qué puede causar la formación de reacción en personas tímidas al conducir? A. Una mayor habilidad para manejar situaciones de riesgo sin problemas. B. Una tendencia a mostrar un comportamiento agresivo para compensar su inseguridad. C. Una tendencia a evitar conducir en cualquier circunstancia. C. La mayoría de ustedes me marca la letra B. B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 12. ¿Qué efecto tiene tomar buenas decisiones al conducir? A. Contribuye a un tránsito respetuoso y más seguro. B. Reduce el tiempo de viaje. C. Aumenta la velocidad del tránsito. C. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Número 13. ¿Cuáles son las entidades encargadas de velar por el cumplimiento de las normas de circulación en Chile? A. Organizaciones de automovilistas, servicios de estacionamiento y talleres mecánicos. B. Carabineros de Chile, inspectores fiscales e inspectores municipales. C. Bomberos, servicios médico legal y protección civil. C. Ustedes me dicen que es la letra B. Y claramente que eso es correcto. Muy bien. Número 14. ¿Qué indican las demarcaciones de símbolos y leyendas en la calzada? A. Señala las maniobras permitidas y las acciones que deben realizarse, así como advertencias sobre peligros. B. Permiten estacionar en lugares específicos. C. Indican solo límites de velocidad. Claramente que es la letra A, ¿verdad? Y eso es correcto. Muy bien. Número 15. ¿Cuál de las siguientes circunstancias favorece la aparición de la fatiga al volante? A. Conducir por una vía con mucho tráfico y en mal estado o en condiciones climatológicas adversas. B. Conducir por un camino conocido y en condiciones óptimas de clima. C. Conducir en un día soleado y sin traje. C. Conducir por una vía con mucho tráfico y en condiciones climatológicas adversas. Usted me dice que es la letra A. Vamos a ver la mayoría de ustedes. Y claramente que eso es correcto. Muy bien. Número 16. ¿Qué debes hacer ante la proximidad de una persona ciclista en la acera? A. Mantener atención ya que podría incorporarse a la calzada sin previo aviso. B. Acelerar para pasar rápidamente. C. Ignorar. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es claramente que es correcto. Número 17. ¿Qué implica la capacidad de raciocinio y decisión en la condición? A. Ignorar las señales de advertencia. B. Evaluar situaciones y tomar decisiones informadas. C. Tomar decisiones impulsivas. Letra B. Evaluar situaciones y tomar decisiones informadas. Y eso es correcto. Muy bien. Número 18. ¿Cuál es la consecuencia legal de darse a la fuga después de un siniestro de tránsito con personas lesionadas? A. Una advertencia y la necesidad de pagar los daños. B. Una multa leve sin mayores consecuencias. C. Inhabilidad perpetua para conducir y penas de cárcel efectiva. B. Perfecto. Ustedes me marcan la letra C. Vamos a ver si esto es correcto. Y claramente que es correcto. Muy bien. Número 19. ¿Cuál es la distancia recomendada para señalizar un viraje en una carretera donde la velocidad máxima permitida es de 100 kilómetros por hora? A. 300 a 400 metros. B. B. 100 a 200 metros. C. 30 a 40 metros. Acuérdense que esta pregunta nos salió el otro día. Recuerden que... La velocidad. La velocidad. Recuerden que aquí vamos a una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Entonces tenemos que hacer el cálculo. Ustedes me dicen que es la letra A. De 300 a 400 metros. Vamos a ver si eso es correcto. Y claramente que es correcto. Recuerden que uno tiene que señalizar, por ejemplo, de 30 a 40 metros cuando vamos circulando en zona urbana, por ejemplo. En zona urbana con un máximo de velocidad de 50 kilómetros por hora. Número 20. ¿Cuál es una de las principales causas de los choques en C? A. Guardar una distancia demasiado corta respecto del vehículo que va adelante. B. Exceso de velocidad en la autopista. C. No utilizar las luces intermitentes. Letra A. Guardar una distancia demasiado corta respecto del vehículo que va adelante. Y eso es correcto. Muy bien. Número 21. ¿Cuál es la infracción gravísima relacionada con el uso del sistema de retención infantil? A. Utilizar el cinturón de seguridad en lugar de un sistema de retención infantil para niños mayores de 9 años. B. No utilizar el sistema de retención infantil para niños hasta los 8 años. C. Utilizar un sistema de retención infantil para niños mayores de 10 años. C. Utilizar el cinturón infantil para niños mayores de 10 años. Muy bien. Letra B. Me dice la mayoría de ustedes no utilizar un sistema de retención. Y eso es correcto. Tens mil y aquí me dice una pregunta. Profe, ¿en qué clase encuentro la respuesta 19? ¿Cuál era la 19? Trescientos son normas de circulación de Asmiglia. Normas de circulación se llama el capítulo, ¿ok? Perfecto, vámonos a la veintidós. ¿Qué medida es fundamental para reducir los riesgos y daños de lesiones en niñas y niños durante el viaje en un vehículo? A. Permitirles moverse libremente en el asiento trasero. B. Utilizar sistemas de retención infantil adecuados a su peso, talla y nivel de desarrollo. C. Colocarles en el asiento delantero para mayor supervisión. Usted me dice que es la letra B. Y eso es correcto, muy bien. Bueno, número veintitrés. ¿Qué debes tener en cuenta cuando una persona ciclista utiliza un cruce peatonal para cruzar una intersección? A. Que la persona ciclista debe esperar hasta que los vehículos pasen. B. Que debes adelantar a la persona ciclista rápidamente antes del cruce. C. Que una persona ciclista también puede utilizar el cruce peatonal y debe cederle el paso. C. Claramente que sí, pues. La letra C. Ya que el ciclista también puede usar el cruce peatonal. Ahora, los ciclistas también se deberían bajar de la bicicleta y pasar caminando. Pero también sabemos que no lo hacen. Así que tenemos que tener mucha precaución. Número veinticuatro. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en cuanto a la conducción nocturna en un camino rural? Marquenla o las respuestas correctas. Atención que esto es multirespuesta. A. Al acercarse por atrás a otro vehículo, hay que poner luces bajas. B. Al cruzarse con un ciclista no es necesario poner luces bajas. C. Si el camino es ancho, no es necesario poner luces bajas al cruzarse con otro vehículo. D. Al cruzarse con otro vehículo, siempre hay que poner luces bajas para no encandilar a su conductor. La pregunta es, ¿cuál o cuáles siguientes afirmaciones son correctas en cuanto a la conducción nocturna en un camino rural? Atención con eso. Rural. Por lo tanto, ponga atención. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en cuanto a la conducción nocturna en un camino rural? Muy bien. La mayoría de ustedes me marca la letra A y D. Veamos. A y D. Veamos si eso es correcto. Y claramente que sí es correcto. Muy bien. Número 25. ¿Cuál de las siguientes acciones se considera una infracción gravísima según la normativa de tránsito en Chile? A. Conducir un vehículo con placa patente en perfecto estado. B. Detenerse correctamente ante la señal PARI. C. Conducir un vehículo manipulando un dispositivo de telefonía móvil sin un sistema de manos libres. Claramente que es la letra C. Les recuerdo que aquí comienza a aparecer la ley NO-CHAT. ¿Verdad? Que eso es una falta gravísima. Número 26. ¿Qué debes hacer al llegar al lugar de un siniestro si los vehículos involucrados son eléctricos o híbridos? A. No manipular el vehículo y no tocar la línea de alto voltaje. B. Manipular el vehículo para ayudar a las personas atrapadas. C. Intentar mover el vehículo lejos del área del siniestro. Aquí tenemos una pregunta de electromovilidad. Bien, estas son una de las nuevas preguntas que van a aparecer en el examen. Ustedes dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Veamos la explicación. Los vehículos eléctricos o híbridos tienen líneas de alto voltaje que pueden ser peligrosas si no se manejan correctamente. Debes evitar manipularlos si no tienes la capacitación adecuada. Número 27. ¿Cuál es el principal elemento de seguridad para las personas ciclistas? Que reduce significativamente la probabilidad de sufrir lesiones en la cabeza. A. El chaleco reflectante. B. Los guantes. C. El casco. Letra C. El casco. Y eso es correcto. Número 28. ¿Qué puedes hacer al momento de virar en una intersección o qué debes hacer al momento de virar en una intersección? A. Puedes virar sin detenerse si tienes prisa. B. Debes de respetar el derecho preferente del paso de peatones y vehículos en el cruce. C. Tienes preferencia sobre los peatones y vehículos en el cruce. Claramente que es la letra B, ¿verdad? Y eso es correcto. Muy bien. Número 29. ¿Qué debes hacer cuando te aproximas a un cruce sin semáforo ni señales pare o ceda el paso? A. Debes ceder el paso a los vehículos que se aproximan desde tu derecha. B. Debes ceder el paso a los vehículos que se aproximan desde tu izquierda. C. Tienes preferencia sobre todos los vehículos en el cruce. Muy bien. La mayoría de ustedes me marca la letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Número 30. ¿Qué debes hacer antes de comenzar a señalizar un cambio de pista? A. Señalizar inmediatamente para alertar a los demás. B. Asegurarte que es seguro realizar las maniobras antes de señalizar. C. Acelerar primero y luego señalizar. Usted me dice que es la letra B. Asegurarte que es seguro realizar la maniobra antes de señalizar. Y claramente que eso es correcto. Número 31. ¿Qué debes hacer si ves un carabinero de Chile, de frente o de espalda, mientras dirige el tránsito? A. Continuar avanzando ya que no hay señal de detención. B. Detenerte ya que esta señal indica que debes detener tu vehículo. C. Tocar la bocina para asegurarte de que te ha visto. La mayoría de ustedes me marca la letra B y eso es correcto. Muy bien. Número 32. ¿Qué debes considerar siempre que un vehículo venga en sentido contrario mientras piensas en adelantar? A. Que el vehículo en sentido contrario probablemente va a una velocidad menor que la que aparece. B. Que el vehículo en sentido contrario podría detenerse para darte el paso. C. Que el vehículo en sentido contrario podría estar viajando a mayor velocidad de la que crees. C. Y que el vehículo al que vas a adelantar podría aumentar la velocidad. Ustedes me dicen que es la letra C. Vamos a ver. Y eso es. Vamos a ver. Ahora sí. Claramente que eso es correcto. Muy bien. Número 33. ¿Qué debes hacer al conducir de noche en una zona urbana con alumbrado público? A. Conducir con luces altas encendidas para ver mejor. B. Mantener las luces bajas encendidas y estar especialmente atento a las personas usuarias de la vía. C. Conducir sin luces ya que hay alumbrado público. C. Conducir sin luces bajas encendidas y estar especialmente atento a las luces bajas encendidas para la vía. C. Conducir sin luces bajas encendidas y estar especialmente atento a las luces bajas encendidas para la vía. Letra B. Y eso es correcto. Número 34. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto al tema de las infracciones? Marquenla o las respuestas correctas. Les recuerdo que esto es una multirespuesta. A. Dos infracciones graves cometidas en un periodo de 12 meses dan origen a una suspensión de licencia de conducir del infractor. B. Las infracciones gravísimas son sancionadas con multas y además con la suspensión de la licencia de conducir del infractor. B. Sí, conducir hablando por un teléfono celular, cuyo uso se efectúa por medio de un sistema no de manos libres, es una infracción gravísima. Atención, que esto es una multirespuesta. B. La pregunta era, ¿cuáles siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto a las infracciones? B. Marque la respuesta correcta. B. Nadie ha marcado nada. B. Puede comenzar a marcar para poder saber qué es lo que opinan ustedes. Multirespuesta. A. Dos infracciones graves cometidas en un periodo de 12 meses dan origen a la suspensión de la licencia de conducir del infractor. Podría ser, en ese caso, correcto, ¿verdad? B. Las infracciones gravísimas son sancionadas con multas y además con la suspensión de la licencia de conducir del infractor. C. Conducir hablando por celular, cuyo uso se efectúa por medio de un sistema no de manos libres, es una infracción gravísima. D. Solo con dos infracciones gravísimas, el exceder más de 20 kilómetros de velocidad máxima permitida, y no respetar la luz roja del semáforo. Las infracciones gravísimas son sancionadas con multas y además con la suspensión de licencia de conducir del infractor. Ahí me faltaba una, que era muy larga y no la podía ver. D. Ya, eso es, claramente. No vi la D, decía Alejandra, que no la mostré porque yo tampoco la veía. Muy bien, vamos a ver si son todas. A, B, C y D. Y eso es, ah, mira, incorrecta la letra D. Leamos las de nuevo. D. Solo dos infracciones gravísimas, el exceder, solo son, solo son infracciones gravísimas, el exceder más de 20 kilómetros de velocidad, la máxima permitida, y no respetar la luz roja del semáforo. Las infracciones gravísimas son sancionadas con multas y además con la suspensión de licencia de conducir del infractor. Solo son infracciones gravísimas. Aquí solamente me nombra dos infracciones gravísimas. Y recuerden que hay más infracciones gravísimas, no solamente dos. Por lo tanto, la letra D no puede ser. Muy bien, entonces la correcta era la A, B y C. Número 35. ¿Cómo puede afectar un grado demasiado alto de estrés a una persona conductora? A. Mejora la concentración y la capacidad de reacción. B. Puede provocar reacciones impulsivas y reducir el tiempo de atención. C. Aumenta la flexibilidad mental y física, facilitando la toma de decisiones. C. Aumenta la flexibilidad mental y física, facilitando la toma de decisiones. Bien. Muy bien, ustedes me marcan que es la letra B. C. Puede provocar reacciones impulsivas y reducir el campo de atención. Y eso es correcto. Muy bien, excelente. Vamos a ver entonces. Corregir el videotest del día de hoy, corregir examen. Acá dice con cero fallos. La verdad es que cometimos uno, ¿ok? De un total de 35 preguntas. Ahora, con un fallo, recuerden que usted sí aprueba el examen teórico de conducir. También les recuerdo que el examen real tiene 35 preguntas y de esas 35 preguntas hay tres preguntas que son de doble puntaje. Por lo tanto, el examen total tiene un total de 38 puntos y usted aprueba con un mínimo de 33. Muy bien, entonces, si tiene 32, reprueba ya, así que con un mínimo de 33. Les recuerdo también, las preguntas de doble puntaje son velocidad, sistema de retención infantil y alcohol y drogas en la conducción. Muy bien, nos vemos en un ratito más, ya que vamos ahora con la clase que nos corresponde hoy día. Nos vamos hoy día con informaciones importantes, así que los espero. En un ratito más, a las 11 de la mañana, comenzamos la clase que nos corresponde el día de hoy. Que tengan un... Gracias. Gracias.